hola que tal como estáis que me diríais si os dijera que entre esta foto de aquí y esta de aquí quieres dejar de darle golpes al tripo de eco leo por favor empezamos de nuevo bueno lo que os decía que me diríais si os dijera que entre esta foto y esta foto hay unos mil euros de diferencia cuál de las dos creéis que es más cara a eso es lo que os vengo a contar hoy porque muchos me preguntáis qué cámara me compro necesito una cámara profesional y todo eso como visteis en la review que os dejo aquí arriba me han dejado el 32 milímetros f 1.4 que en la m50 una cámara psc se equivale a lo que sería el 50 milímetros f 1.4 en una full frame como es mi 6 de martos así que para responder a la pregunta que tanto me habéis hecho de necesito una cámara profesional para hacer buenas fotos voy simplemente a comparar estas dos cámaras y vosotros juzgáis los resultados y con esto pues vamos a ello obviamente voy a hacer las fotos en el jardín y seguramente sea a mis perros o algún autorretrato que estamos encerrados y poco más se puede hacer así que perdón si las fotos no son muy originales o os cansan de tanto ver a mis perros pero bueno es lo que puedo hacer por ahora voy a empezar con la 6 de martos que es el rival a batir vamos a ver leo quita del medio, fuera, fuera leo quita por favor, leo quita del medio, leo quita del medio, leo quita del medio, si ahora te hago fotos así pero ahora te toca esto los me y Y ya está. Vale, la foto ahora se la voy a hacer a la propia 90D que me está grabando con las dos. Lo que pasa es que igual no podéis verlo. De hecho, igual sí que me podéis ver. A ver... Sonríe. Voy a por la 6D y hago la misma foto. Y obviamente, que no sé si lo había dicho, estoy utilizando los mismos parámetros en las dos cámaras para que no haya diferencias. Y una en horizontal. Vale, ya está. Os pongo los resultados. Vale, pues ahora, como estáis viendo, por aquí cae la luz. Así que voy a poner a los perros ahí y voy a intentar hacer un contraluz. A ver qué sale. Con las dos cámaras, claro. Leo, ven. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira lo que tengo. ¡Ciatá! ¡Ciatá, pi! ¡Ciatá, pi! ¡Muy bien! ¡Ciatá ahí! ¡Ciatá ahí! ¡Ciatá! 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 ¡Qué mal, qué mal, Leo! ¡Ciatá, pi! ¡Ciatá! Y ahora le toca el turno a la M50. ¡Leo, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Ciatá! ¡Ciatá! ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues ahora voy a hacer algún autorretrato con el mandito este, el BR-E1, que también os lo enseñé en un vídeo que os dejo aquí arriba, y eso, he elegido este fondo porque voy a disparar a apertura máxima, a f1.4 en ambos objetivos, para que salga el efecto bokeh que tanto os gusta y tanto le gusta a todo el mundo. Vamos allá. Vale, vale, no hace falta que lo digáis, ya sé que se me da fatal posar, pero es que estamos encerrados en casa y no tengo modelos, solo estoy yo y están los perritos, así que no me lo tengáis mucho en cuenta. Fijaos en la calidad de las fotos, ¿vale? No en la creatividad de estas fotos. Y bueno, ya que estoy aquí, para que veáis que no hace falta una cámara full frame, todo este vídeo está grabado con la 90D, que es una cámara PSC. Sí que es verdad que es una cámara que no es barata, pero sigue siendo PSC, no es full frame. Al final no se trata tanto de tener una buena cámara o... Bueno, un objetivo en realidad sí que es bastante importante. De hecho, es más importante el objetivo que la cámara. Pero bueno, no se trata tanto de tener un buen equipo, sino de saber utilizar el que tienes y de tener una... Y de tener una buena visión a la hora de hacer las fotos. Como ya habéis visto... ¡Para que me he cambiado esto! Como ya habéis visto, lo que es la 6D Mark II más el 50mm, nuevo en tienda, a lo mejor te cuesta 1.900, 1.800 euros. Y la M50 cuesta unos 500 euros aproximadamente, un poquito más. Y el 32mm cuesta otros 500, o sea, unos 1.000 euros. Al final hay entre 900, 1.000 euros de diferencia entre uno y otro. Uy, que esto está... Las que se está yendo, se va y viene el sol. Pero bueno, lo que os decía, al final lo que hay que saber es utilizar el equipo que tenemos, aprovecharlo al máximo. No es que usarnos, digamos, en... No tengo una cámara muy buena, no voy a poder hacer fotos muy buenas. De eso nada. De hecho, esta foto que está aquí puesta ahora mismo, me la publicaron en el Instagram oficial de Canon España. Y esa está hecha con la M50. Y seguro que ninguno se había dado cuenta. Y de hecho, y eso que la cámara que sale la foto es la 6D Mark II que tengo yo. Pero bueno, voy a hacer un par de fotillos más por aquí. Alguna flor, que ahora está todo esto bastante bonito. Vale, y para los que me decís que mis perros son muy monos, sobre todo este de aquí que es un diablillo, mirad lo que ha hecho. Mirad qué pedazo de agujero. Y ese es uno. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Pero yo le quiero mucho a este perrito. ¿A que sí, Eko? ¿A que sí? ¡Qué gustito! Que te rasquen las orejas. Mirad qué cara pone de gustito. ¡Qué cara! ¡Qué gustito! ¡Eko! 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 ¿Serás trasto? ¿Qué te estás comiendo ahora? El otro con su pelota Mirad qué gracioso es esto Ya estaba recogiendo y Leo quiere jugar con su pelotita Así que no la cojas, ¿sí? Mirad qué gracioso es esto Se las tiramos a las hierbas altas Y hace... Es súper gracioso ¡Qué bien, Leo! ¡Qué bien! ¡Qué perrito más feliz! ¿Otra vez? Venga, ven, suelta Ahora los dos ¡Qué bien! Y nada, dejo aquí el vídeo ya Espero que os haya animado y ayudado Que sigáis mejorando Tenéis mi Instagram aquí para, yo qué sé Mandarme vuestras fotos, etiquetadlas Si las etiquetáis con el hashtag 12fotos yo podré verlas Y de vez en cuando reposteo las que más me gusten del hashtag Y nada, aquí dejo el vídeo Espero que os haya molado, como ya he dicho Dadle like, comentad y compartidlo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!